Estás segura. Estás segura. Recuerda, recuerda. No, 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 no. Soldado enemigo acercándose. En el área. Estás entre los cinco. Mantente alerta. Termina el trabajo. Estás perdiendo terreno. ¿Por qué no están? Márgelos. No los veo. Quedan dos, quedan dos. Están adentro del círculo. Consideren moverse. Quedan dos detenidos. Quedan dos detenidos. Uno y uno. Uno de uno. Uno y uno. Quedan uno. Quedan uno. Quedan uno. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Quedan uno! Sí, ya sé. No sabemos, cuyado. Quedan uno. ¡Están disparando! ¿De dónde? ¿Cuándo? ¡Se la pelaron! ¡Se la pelaron! ¿De dónde, cuyado? Se vengan a la casa, ¿sí? ¡Sí! 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 La campesita es el directorio de esta vía. Ya no te recogen la misma. Ya. Miguel, espero que lo hubiese grabado. Bien, déjelo con la larga. Lo ganamos. Llevaron esta vía. Una cita. Una cita. Que te intento. Sobe. Calio. 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 Calio.